Poco a poco, poquito me fui enamorando No pude evitarlo, yo te quiero tanto Pero tanto y tanto, tú bien sabes Cuánto eso y otro tanto, te quiero decir Que ya no vivo por vivir Que ya no vivo por vivir Poco a poco, poquito me fuiste enseñando A besar tus labios, tus ojos, tus manos Tu cuerpo soñando, te tengo en mis brazos Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Poco a poco, lentamente me enseñaste a querer Poco a poco, lentamente yo de ti me enamoré Hoy canto y vivo contenta Porque ahora ya puedo decir que por fin Ya no vivo por vivir Yo ya no vivo Hoy canto y vivo contento Porque ahora ya puedo decir que por fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo Poco a poco, poquito me fui enamorando No pude evitarlo Yo te quiero tanto, pero tanto y tanto Tú bien sabes cuánto eso y otro tanto Te quiero decir Que ya no vivo por vivir Poco a poco, lentamente me enseñaste a querer Poco a poco, lentamente yo de ti me enamoré Poco a poco, lentamente me enseñaste a vivir Poco a poco, lentamente me enseñaste a vivir Yo me enamoré de ti ¡Gracias! Me han dicho que soy buena para nadar Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie Y bien alerta, eso del cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy oferta, estoy de pie Y bien alerta, eso del cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Todas somos tan desiguales Únicas, originales Si no te gusta, a mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Vuelve borracho al amanecer Sé que has dormido con él otra vez Me echaste a perder ¿Qué tendrá ese que no tenga yo? Si tu casita es un nido de amor Ya sé lo que pasó Yo no plancho, ni barro, ni voy por cigarros Metiendo la ropa, ni la boca a charros Yo trago antes de maltrato Ya no puedo más Quédate con él Quédate con él Porque es muy obligado Y planchas tus camisas Y llévate la misa Y hazle las costadas Quédate con él Ya vete pa' su casa Y sírvele pa' ella Y sírvele pa' ella Como una de aquellas de arroz que se pasa El maleo por algo me sirvió Ahora que el segundo aparezca De ti me salvo yo No Yo no uso mandil Y no acepto regaños No aguanto mentiras Ni ascos Ni engaños Que otro aguante este maltrato Ya no puedo más Quédate con él Quédate con él Porque es muy obligado Y planchas tus camisas Y llévate la misa Y hazle las costadas Quédate con él Ya vete pa' su casa Y sírvele pa' ella Como una de aquellas de arroz que se pasa Si regresas por mí Te lo juro Te mato Te quemo La ropa El reloj Los zapatos No merezco este maltrato Ya no puedo más Quédate con él Porque es muy obligado Y planchas tus camisas Y llévate la misa Y hazle las costadas Quédate con él Ya vete pa' su casa Y sírvele pa' ella Y sírvele pa' ella Como una de aquellas de arroz que se pasa Era mejor con él Su pa' ella El pastel Y limpiendo su casa Y se la llenar Y ya vete pa' ella Y ya vete pa' ella Y ya vete pa' ella Quien te pidió que no volviéramos a hablar, pero te necesito No sé bien por qué y cómo pasó, pero mi conciencia ya se volvió de tu equipo Ahora que mi corazón quiere olvidarte, mi cabeza empieza a justificarte Ya que tú eres experto en engañarme, dime algo que no tenga vuelta atrás Quizá que lleve un poco de verdad, una mentira perfecta, que logre despertarme Dime más, dime más, dime una mentira más Dispara justo al corazón, que no me queden ganas de seguir oyéndote, de vivir amándote Dime más, dime más, dime una mentira más Que no lo pueda soportar mi alma Una mentira mortal, que no me dio oportunidad, de volverte a perdonar Es que me juras que me odias y no te creo Pero insinúas que me quieres y allá voy otra vez Otra vez buscando siempre en ti lo bueno Y con poquito que te encuentre me conformo yo Dime más, dime más, dime una mentira más Que me dé justo al corazón, que no me queden ganas de seguir oyéndote, de vivir amándote Dime más, dime más, dime una mentira más Que no lo pueda soportar mi alma Una mentira mortal que no me dio oportunidad De volverte a perdonar De volverte a perdonar De volverte a perdonar ¿Me quieres? Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que te pienso otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien Que tienen y sienten cariño sincero Valió la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Este cariño nació El día en el día El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos Tus manos Tu canto Y tu verso en mi sino Valió Valió la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino Hoy me he despertado Hoy me he despertado Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin duda Casi sin duda Ya no sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy triste soy será Oh Mis mañanas Si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas Que te vas Te ves Ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Hasta nunca Mi amor Adiós 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 amor Amor Donde esté hoy siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy Donde vayas Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes No me dejes Te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Solamente con mi vida Quieres mi vida Ven, yo te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Júrame Júrame Que no Pero no me dejes nunca Tú no me dejes Nunca, nunca Nunca, nunca Tú no me dejes Te lo pido Yo te lo pido Por favor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso espero Pero te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Más fuerte que el amor Ya no me cantes cigarra Que habla de tu son sonete Que tu canto aquí en el alma Como un puñal se mete Sabiendo que cuando acabas Tentas Regulando más tu muerte Marinero, marinero Dime si es verdad que la costumbre Porque distinguir no puedo Si en el fondo de los males Hay otro color Más negro que el color Más negro que el color de mis besos Más negro que el color de mis besos No hay otro color Más negro que el color de mis besos Un balomito al volar Que llevaba al pecho herido Ya casi para llorar Me dijo con los dirigidos Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y al compás de mi guitarra Canto alegre este guapando Porque la vida se calma Y quiero morir cantando Como fuera cigarra Hay la Hay la Hay la Y quiero morir cantando Como muere la cigarra Amor Amor Mi suerte es abechada Ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora La misma hora El mismo boulevard No temas No hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves La vida es así Tú se va Tú se vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y me aullaré Y me aullaré Y me aullaré Amor Amor Lo sé No digas nada De verdad Si ves Alguna lágrima Perdón Yo sé que no has querido Hacer llorar Aún dato herido Amor Si alguna vez Si alguna vez Nos vemos Por ahí Invítame a un café Y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves La vida es así Tú se vas Y yo me quedo aquí Lloverá Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Ya lo ves La vida es así Tú se vas Y yo me quedo aquí Lloverá Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Seré la gata Bajo la lluvia Y me ahuñaré por ti Y me ahuñaré por ti Y me ahuñaré por ti Todo empezó Con sólo una mirada Un solo encuentro, tan solo una palabra Se pasa el tiempo aunque no quiera, pienso en ti Y sin tus ojos recuerdo tu mirada Todas las noches te espero en mi ventana Aunque prohibido tu sabor se queda en mí Quédate aquí de mi mente, no te vayas Vives en mí, mi alma no se calla No diré nada, tu secreto guardaré Tú y yo, solo somos tú y yo Pase lo que pase, esto queda entre los dos Tú y yo, solo somos tú y yo Pase lo que pase, esto queda entre los dos Entre los dos Voy a guardarme toda esta mañana Y que me entregues tu alma de gitana Solo tú tienes la llave para entrar en mí Quédate aquí de mi mente, no te vayas Vives en mí, mi alma no se calla No diré nada, tu secreto guardaré Tú y yo, solo somos tú y yo Pase lo que pase, esto queda entre los dos Tú y yo, solo somos tú y yo Pase lo que pase, esto queda entre los dos Entre los dos Tú y yo, solo somos tú y yo Tú y yo, solo somos tú y yo Pase lo que pase, esto queda entre los dos Tú y yo, solo somos tú y yo Tú y yo, solo somos tú y yo Pase lo que pase, esto queda entre los dos Entre los dos Tú y yo, solo somos tú y yo Pase lo que pase, esto queda entre los dos Lleven mil rayos cuando yo te veo Vuelan mis pies, estoy dejando el suelo Hay tanto ruido que no me lo creo Algo brilla en mí Algo brilla en mí Algo brilla en mí Ok, voy Yo daría mis ojos por tenerte Estar lejos de ti me hace más fuerte No tengas miedo a esconderme Yo cargaría tu cruz a mi espalda Guardaría tu voz en mis entrañas Tus secretos bajo mi falda Pero yo para ti siempre seré la otra Solo seré una sombra De una vida junto a ti Por ser tu mujer Por ser tu mujer Yo le entrego a Dios mi alma Como dice Por ser tu mujer Sería capaz de morir en tu cama Por ser tu mujer Por ser tu mujer Yo le entrego a Dios mi amor Mi vergüenza es todo lo que pierdo En este frío y invierno Pero yo para ti siempre seré la otra Solo seré una sombra De una vida junto a ti Por ser tu mujer Por ser tu mujer Yo le entrego a Dios mi alma Por ser tu mujer Por ser tu mujer Sería capaz de morir en tu cama Por ser tu mujer 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pido por tu ausencia que me hace extrañarte, que me hace soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama, ¡ay, cómo me haces falta! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 A veces pienso que te miento cuando te digo que te quiero Porque esto ya no es querer Y a veces creo que he muerto cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envejena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia, el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Quiero hacerte un beso en la noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más A veces creo que he vivido más de mil años contigo Porque sé que esto ya no es querer Y a veces pienso que eres mentira Por cómo entraste en mi vida Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Quiero darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Y yo sé que no es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que es temer ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, el día y mi vivir La sangre en mis venas Lo de todo por ti Contigo el mundo no tiene final Y el tiempo no se nos va a acabar Es algo más que la distancia Sabemos que eso no nos va a separar Quiero darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Porque somos algo más Porque somos algo más Porque somos algo más También nos van a separar spray de la vida Sign were a separar Y que nos van a separar No se olviden important Lo que traje más IL Local Lo que te hará Es algo más Quefristas La oke ¡Suscríbete! 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 Never ceasing, our love grows ever increasing I won't let you go We were made We were made for each other